Labios compartidos, labios divididos, mi amor, yo no puedo compartir tus labios, que comparto el engaño, y comparto mis días y el dolor. Un poco más de la historia de nuestro queridísimo Don Chespirito. Década de 1920. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, el mundo comienza a reconfigurarse. El imperio ruso se convierte en la URSS. Estados Unidos sufre uno de los momentos más difíciles de su historia, con la crisis de 1929. Por otro lado, la BBC realiza las primeras transmisiones de televisión. El cine se populariza. Charles Chaplin, Luis Muñoel y un sinfín de cineastas plasman sus historias en la pantalla grande. En México se vivía la época post-revolucionaria y surgía una gran oleada de expresiones artísticas. En esa década, febrero de 1929, nace en la Ciudad de México un hombre que marcaría la historia de la televisión mexicana. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Ídolo de chicos y grandes, referente en todo Latinoamérica. Escritor, compositor, actor, director, producto y sinónimo de éxito. ¡Eso, eso, 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 eso! Ícono de la televisión humorística. Un personaje que con su ingenio y creatividad ha regalado innumerables alegrías a generaciones enteras. Y aún hoy, continúa haciéndolo. Durante su juventud, antes de adentrarse en el mundo de la televisión, fue boxeador, amateur y futbolista. Además de cursar una carrera de ingeniería. Pero su verdadera vocación la encontró en las letras. Había dicho, a mí me gustaría hacer algo así, escribir obras de teatro. Pasó el tiempo y ya en Darcy, dije, bueno, puedo escribir algo así como esto, en pequeño, en programas, sketches, rutinas cómicas. Siempre me especializaron por la parte humorística, aunque hacía yo de todo. Y se me fue forjando la idea de que eso sería yo. Inició una prolífica carrera en la agencia publicitaria Darcy. Más tarde, en la década de 1950, fue invitado a la XEW y comenzó a escribir los parlamentos para el programa Cómicos y Canciones, donde participa el dúo de cómicos más famoso de aquella época, Viruta y Capulina. Roberto Gómez Bolaños en los libretos, y Viruta y Capulina en las interpretaciones, se convirtieron en la mancuerna del momento, siendo invitados a replicar el mismo éxito en la pantalla chica y posteriormente en el cine. Era tan sobresaliente el talento de Gómez Bolaños en el terreno de las letras, que el director cinematográfico Agustín Delgado lo comparaba con William Shakespeare. Solo que, por su baja estatura, le decía que era un Shakespeare chiquito. Como resultado de este mote, y con una pronunciación castellanizada, surgió el nombre con el que años más tarde sería mundialmente conocido, Chespirito. Fue hasta 1968 cuando la televisión le da la oportunidad de tener su propio espacio dentro de la programación, naciendo con ello los supergémulos de la mesa cuadrada, y una brillante carrera. A lo largo de los años, le dio vida a personajes de gran reconocimiento, que permanecerán por siempre en nuestro recuerdo. El Chapulín Colorado lo había yo trazado, diseñado, mucho tiempo atrás, y lo había ofrecido a varios actores, que afortunadamente se negaron a hacerlo. Dijeron, no, eso no me interesa. Y afortunadamente, porque entonces yo sí lo pude hacer. Y un trancazo, el Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado. ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! ¡No contaban con mi astucia! ¡Síganme los buenos! ¡El Chavo del Ocho! Tenía que ser el Chavo del Ocho. Fue sin querer, queriendo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Le pegaste a Ñoño! ¡Mira Luis! ¡Mira Luis! ¡Tiene que ser el Chavo del Ocho! El Doctor Chapatín, El Chompilas, Chaparrón Bonaparte y muchos más. Motivado por hacer una comedia entretenida, sana y de mucha calidad, se hizo acompañar por el talento de un gran equipo de actores integrado en diferentes momentos por Florinda Mesa, Carlos Villagran, Ramón Valdés, María Antonieta de las Nieves, Rubén Aguirre, Edgar Vibar, Angelines Fernández, Raúl Chato Padilla y Horacio Gómez Bolaños. Obteniendo todos fama internacional en América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia. Además de obtener inusitados éxitos televisivos, Chespirito protagonizó películas mexicanas tales como El Chanfle, El Chanfle 2, Don Ratón con Ratero, Charrito y Música de Viento. El teatro también fue testigo del ingenio de Chespirito, escribiendo las obras Silencio, Recámara, Acción, Títere y la exitosa puesta en escena 11 y 12, que duró casi 8 años en cartelera y rompió récords de presentaciones. Ha sido homenajeado en la mayor parte de Latinoamérica y distinguido en países como Estados Unidos, España, entre otros. Actualmente, sus programas siguen presentes en los hogares de miles de familias alrededor del planeta. De igual manera, a través de la serie animada de El Chavo del Ocho, que diera inicio el 22 de octubre del 2006, vio cumplido uno de sus últimos sueños. Otra faceta que manifestó la increíble calidad humana de Chespirito fue la creación de la Fundación Chespirito IAP, que atiende a niños y niñas de escasos recursos en materia de salud, educación, integración social y familiar. Creador de personajes únicos, cada uno con cualidades particulares en su hablar, vestir y ser, con estilos propios y diferentes. Y es que, ¿quién no ha escuchado el eso, eso, eso del Chavo del Ocho, visto la bolsa de papel del Dr. Chapatín, o conoce las antenitas de vinil del Chapulín Colorado? Roberto Gómez Bolaños, hoy por hoy, es una leyenda que logró cruzar fronteras y las barreras generacionales, para mostrar su talento alrededor del mundo, cautivando a millones de personas. Nuestro querido Chespirito estará en la mente y corazón de todos los que conocemos y hemos crecido con sus grandes personajes e historias, surgidas de una pluma, un papel y una inagotable creatividad y sensibilidad. Recordemos al hombre que con su entrega y dedicación nos ha hecho reír, que nos ha enseñado los valores humanos y que nos ha dado gratos momentos uniendo a las familias. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, gracias por siempre. No contaban con mi astucia. Eres inevitable amor, casi como respirar, casi como respirar, llegué a tus playas sin puntual, pero no me rendiré.